Gracias. 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 Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Maggie Medina. Vamos a dar unos minutitos hasta las 6 y 4, más o menos. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más y ya iniciamos con la conversación. Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida de parte de Agencia Ocote y Prensa Comunitaria. Muy bienvenidos al conversatorio Antes, Entre y Después de las Tormentas. Este conversatorio se pensó en el marco de la exposición en el Centro Cultural de España. Y hoy vamos a tener una charla muy interesante con el equipo de Prensa Comunitaria. Nos acompaña hoy Feliciana Herrera, Diego Pretzel. Ellos son periodistas comunitarios de Prensa Comunitaria. Y también tenemos de parte de Agencia Ocote a Carmen Quintela y a José David López. Les damos la más cordial bienvenida. En el chat vamos a escribir las dos investigaciones transmedia que van a poder ustedes también apreciar. Y les queremos comentar que este Zoom lo vamos a transmitir en este momento a través de Facebook, de las redes de Agencia Ocote y de Prensa Comunitaria. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José David López Vicente. Soy periodista actualmente de Agencia Ocote. He trabajado también para El Periódico y soy 502. También he colaborado para Plaza Pública y Associates Press. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora seguimos con Feliciana. bueno creo que Feliciana tiene algunos mi nombre es Feliciana Herrera como lo ven en pantalla yo soy del pueblo Inchil de Neva y soy periodista comunitaria y pues también como parte de las autoridades indígenas de Herco Inchil de Neva gracias muchas gracias por estar aquí a todas y a todos yo soy Diego Petzey periodista comunitario Maya Tzutujil de Santiago Atitlán actualmente trabajo en comprensa comunitaria en el equipo de investigación y específicamente estuvimos trabajando en nuestra última investigación denominada Entre Tormentas será un gusto compartir con todos ustedes y pues hola buenas tardes yo soy Carmen Quintela soy periodista periodista y editora en Agencia Ocote y pues bueno también mucho gusto y encantada de estar hoy acá compartiendo con los colegas de prensa comunitaria por completar un poquito lo que comentaba Magui pues la dinámica de la actividad vamos ahora a presentar muy brevemente los dos especiales de los que queremos hablarles hoy además queremos hablarles de otros temas pero digamos que la charla de hoy está pues enfocada en periodismo y en cobertura de fenómenos naturales entonces pues vamos a presentarles estos dos especiales que trabajamos pues por parte de prensa comunitaria Entre Tormentas y por parte de Agencia Ocote después de las tormentas después de esto vamos a tener una pequeña charla los cuatro y la idea es después abrir un espacio pues por si nos quieren hacer alguna pregunta o tienen algún comentario pueden también escribir preguntas y comentarios en el chat podemos leerlas sobre la marcha pero pues al final de esta charla tendremos este espacio solo pues ese recordatorio de que estamos transmitiendo esta reunión de Zoom por Facebook así que pues si no quieren que se vea pues su rostro o su nombre o lo que sea pues para que lo tomen en cuenta entonces bueno va a empezar ahora Diego presentando pues este especial esta investigación que trabajaron en prensa comunitaria así que Diego, adelante Tu micro, tu micro Bueno, muchas gracias Carmen así como les comentaba este va a ser un diálogo entre colegas como de prensa comunitaria agencia Ocote para compartir nuestra experiencia como ha sido durante esta investigación específicamente nosotros como prensa comunitaria empezamos a realizar nuestra investigación durante las tormentas cuando empezaron una primera fase de la tormenta de las tormentas CTE y IOTA que sucedieron acá esto es una investigación comunitaria realizada por periodistas mayas mestizas y xincas estuvimos participando más de 28 periodistas quienes coordinamos desde las comunidades esta investigación tiene un valor agregado de que surgió desde las comunidades que es ahí donde empezamos a investigar durante las tormentas realizamos una serie de coberturas realizamos más de 100 coberturas en más de 9 departamentos a nivel nacional de los que fueron damnificados por las tormentas y después en un segundo en una segunda etapa de nuestra investigación ya empezamos a profundizar en casos concretos de los niveles de afectaciones que han sucedido digamos de que de estas tormentas es decir que entre tormentas ha sido o sigue siendo un ejercicio periodístico que mira más allá de la emergencia y se adentra a lo que lleva o lo que la lluvia dejó en las comunidades pero sin embargo también que han que han estado afectadas por por el paso de las tormentas y no recibieron alguna atención oportuna durante la emergencia de parte de las organizaciones gubernamentales ¿no? Entonces ya en en esta tercera fase concretamos toda nuestra investigación en cuatro casos específicamente en dos casos que están en de dos comunidades Pico de Oro y Mollejón que son de del municipio de Sayasche Petén donde estas comunidades fueron fuertemente afectadas por las tormentas pero también fue agravada la situación por por la industria extractiva ¿no? En este caso de 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 la siembra del monocultivo de palma de aceite que estas comunidades quedaron aisladas y no tenían una ruta de evacuación durante las tormentas un tercer un tercer caso que que estuvimos investigando es en en lo que sucedió en Campur que ha sido uno de los casos más emblemáticos en toda Guatemala que una inundación que no se ha registrado en en los últimos años pues la la característica de esto es de que las mismas comunidades han brindado una una explicación del por qué ha pasado esto ¿no? eh que que a partir de los desequilibrios que han generado eh todas estas industrias extractivas específicamente en 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 Alta Verapaz es de que existen eh más de más de 21 licencias mineras ¿no? y y también como 14 hidroeléctricas que han que han afectado ese desequilibrio ese equilibrio en la naturaleza y las comunidades dicen ¿no? bueno nosotros consideramos de que la inundación ha sido ha sido un mensaje que nos ha dado eh la naturaleza ¿no? y y un último eh reportaje que sacamos es eh está enfocado específicamente del área de nevaje en Quiché eh como estas comunidades quedaron eh aisladas por por una serie de derrumbes un en un tramo carretero de 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 veintiséis de cincuenta y seis kilómetros aproximadamente ocurrieron veintiséis derrumbes de grandes magnitudes durante treinta y cinco días eh un aproximado más de cinco mil personas quedaron atrapadas sin comida sin sin agua y y como el mismo eh gobierno el estado de Guatemala no les brindó esa atención oportuna durante esa emergencia no sino que fue la comunidad migrante de la misma de las mismas comunidades eh que han salido de sus comunidades años atrás fueron los que ayudaron a través de remesas a remover eh toneladas de piedras y y tierra para que para que su comunidad tuviera acceso nuevamente a alimentación no entonces entre tormentas eh se sintetiza en estos cuatro reportajes que ya hemos ido publicando en las páginas de prensa comunitaria eh y y es a partir de esta experiencia donde vamos a compartir en este diálogo no eso sería en de manera muy resumida eh de lo que trata entre tormentas gracias gracias Diego y no sé si vamos a reproducir eh el video de presentación del especial nos nos confirmas Ok eh mayas y mestizos documentamos los estragos de las tormentas con miles de personas danificadas y de ellas pocas recibieron la ayuda del estado pues la situación acá en Campur está bastante deteriorada ya que todas nuestras las instalaciones de esta nuestra escuelita pues fue dañada en su totalidad nos da lástima nos da tristeza que el gobierno cercano se preocupa por mandarnos pupitres nuevos para la atención de los niños mire este es que está pisado hay mucha necesidad incluso antes que esto se ve a veces cada 8 horas o cada 24 horas tiemblan porque no entendemos qué será cinco meses después las comunidades aún se reponen de los daños y las familias permanecen con el riesgo de las próximas lluvias y las familias y las familias y las familias y las familias y pues brevemente también les comparto un poquito de después de las tormentas que es este especial que trabajamos en la agencia Ocote pues fue un especial que hemos trabajado durante varios meses después de las tormentas como bien dice su título lo empezamos a planificar en enero de este año y lo trabajamos a lo largo de los siguientes meses entre el trabajo de reportería de digamos de salir de salir a reportear a las comunidades más afectadas pues lo realizamos entre febrero y marzo y después pues hicimos ese trabajo posterior de análisis de hacer entrevistas y de trabajar pues todo el material con el que nos encontramos en estas en estas coberturas y pues después de las tormentas nace con la idea de ser un especial transmedia es decir pues que tiene diferentes formatos y que lo hemos trabajado desde diferentes disciplinas por ejemplo pues en el en el especial que pueden ver ahí compartió Mami los relaciones de los dos especiales podrán ver pues que que el especial tiene mucho contenido audiovisual pues porque en ese en esos viajes digamos que hicimos por esas comunidades hicimos todo ese trabajo de recopilación de material audiovisual de cómo estaban los los lugares afectados por las tormentas se van a encontrar también crónicas de en las que exponemos cómo se encontraban las comunidades meses después del paso de las tormentas pero digamos que la idea del especial es también contar las ausencias del estado y contar cómo este tipo de fenómenos pues no es algo nuevo obviamente no es algo que sólo haya pasado en noviembre del año pasado sino pues que es algo que lamentablemente pasa pues casi cada año en Guatemala si no son tormentas son terremotos o erupciones de volcán y pues la idea es explicar en profundidad en este en este especial como pues el estado a lo largo de estos años no ha dado respuesta a este tipo de problemas y pues las las poblaciones han quedado en el abandono total y absoluto entonces pues eso como les decía se van a encontrar con diferentes formatos dentro del especial pero además le hemos dado continuidad a este a este especial a lo largo de los últimos meses en julio inauguramos una exposición itinerante en el en el centro cultural de España que pueden ver hasta el 21 de agosto hasta la semana que viene que es la que comentaba Maggie al inicio y pues ahí se van a encontrar con con muchos de los materiales de la del especial pero también pues con otros materiales como muy muy vinculados al arte que es un poco la idea también de Agencia Ocote esa idea de ser multidisciplinar de mirar las realidades desde diversas miradas y pues bueno por no extenderme más en esto vamos a compartirles también un videito de cómo que resume un poco el especial de Después de las Tormentas 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 y pues bueno pues bueno ese es un poco un resumen de estos dos especiales que trabajamos en Prensa Comunitaria y en Agencia Ocote y pues la idea ahora es charlar un poquito entre los cuatro, hablar un poco pues no solo de estos especiales sino en general de la cobertura y de la importancia de la cobertura de temas relacionados con ambiente y con fenómenos naturales y pues para empezar pues Diego yo quería preguntarte a ti ¿por qué creyeron en Pensa Comunitaria que era importante cubrir este tipo de temas? hacer un especial completo pues sobre las tormentas Zeta Iota Bueno, para nosotros la dinámica de trabajo de Pensa Comunitaria digamos de que surge desde las comunidades y siempre acompaña a las comunidades también pero ¿por qué se decidió digamos de que trabajar una investigación específicamente sobre esto? es porque así como nombramos nuestra investigación entre tormentas ¿no? que Zeta Iota no son las únicas tormentas que afectan a las comunidades sino que sumado a esto, esto se desarrollaba en el contexto de una pandemia ¿no? de la COVID-19 y vino esta otra tormenta pero aparte de eso se suma como el abandono del estado de Guatemala ¿no? hasta estas comunidades, la marginación histórica en las que están las comunidades, la pobreza, el modelo de economía extractivista, el racismo estructural a las cuales están digamos de que han sido sometidos los pueblos eso fueron digamos de que las razones ¿no? como principales para que nosotros decidiéramos bueno ¿qué surge con esto? si ante toda esta estructura, ante todo este abandono estructural y sistemática en contra de los pueblos originarios bueno ¿qué pasa dentro de una pandemia ¿no? y sumando a esta emergencia que fue provocado por ETA Iota ¿no? entonces fue a partir de eso que surgió de las mismas comunidades de evidenciar y documentar los efectos de las tormentas fue cuando nos damos cuenta de que no eran solamente las tormentas ETA Iota sino que existían otras formas, otros procesos que también vulneraron de manera mucho más grave agravaron de por sí los efectos de las tormentas ETA Iota en las comunidades ¿no? fue como así como prensa comunitaria decidimos bueno entonces es necesario escribir, documentar y de todos estos sucesos que pasan en las comunidades ¿no? entonces es por eso de que ha estado así de manera permanente no solamente nos enfocamos en los efectos de las tormentas ETA Iota sino que también va un poquito más, va más a profundidad sobre las otras problemáticas de despojo las que están presentes en los territorios ¿no? y ya a partir de esto fue que llegamos a encontrar ¿no? digamos de que por todo este abandono que ha existido en los diversos territorios son las mismas autoridades y las mismas personas quienes siempre han salido en auxilio durante estas emergencias ¿no? la solidaridad entre pueblos, entre personas, entre hermanos como de pueblos originarios que somos bueno siempre ha existido ese primer paso ¿no? en decir bueno si no está el estado ¿quién? son las mismas comunidades quienes están quienes brindaron ese primer ese primer apoyo ¿no? inmediato a las comunidades, a los cientos o miles de personas quienes estaban digamos de que fueron afectados por todo eso entonces eso fue la razón son las principales razones del porqué se debía de hacer esto que se tenía que documentar y que se tenía que visibilizar de que el estado de Guatemala no atendió de manera oportuna y nueve meses después de las tormentas muchas comunidades, cientos de personas siguen sin recibir ese apoyo ¿no? de del estado de Guatemala ¿no? entonces el ejercicio periodístico comunitario que nosotros hemos hecho es para visibilizar ese abandono total de las comunidades en medio de esta emergencia y en medio de una pandemia ¿no? la cual ha afectado a nivel mundial bueno vamos quizás uno a uno con las preguntas ¿no? bueno eso sería digamos de que de mi parte pero de mi parte me gustaría digamos de que preguntarle tal vez devolveré la misma pregunta a Carmen ¿cómo es que Agencia Ocote decidió hacer esta investigación ¿no? específicamente también de las tormentas quizás nos pudieras compartir un poco Carmen claro sí sí pues bueno en Ocote tenemos bueno creemos que pues todo el tema ambiental pues necesita pues esta cobertura profunda y urgente definitivamente es un tema al que hay que poner atención desde desde el periodismo y de hecho pues tenemos una línea programática tenemos una una sección en Ocote enfocada a ese tema pues que se llama llamamos Ocote Verde y pues ahí tratamos todo lo relacionado con ambiente con cambio climático con defensa del territorio también y pues lo que lo que vemos es que estos estos desastres que son causados por fenómenos naturales tienen una cobertura inmediata que por supuesto es importante y obviamente no la queremos de meditar para nada creemos que es muy necesario estar ahí y estar ahí cuando pasan los los desastres pero también creíamos que era necesaria pues esta cobertura de reflexión de pues ya pasadas las tormentas ¿qué pasa? entonces pues en Ocote como les decía al inicio organizamos pues un proyecto de varios meses que la idea era explorar y exponer pues historias humanas historias de las personas que fueron afectadas por estas tormentas en noviembre y en paralelo mostrar también las fallas de un sistema pues que permite que millones de personas en Guatemala vivan en completa vulnerabilidad ante fenómenos naturales que no debería ser así o sea por una tormenta no debería la gente tener miedo a quedarse sin casa por ejemplo o a quedarse sin los cultivos que le dan de comer entonces bueno planificamos unos viajes a los departamentos más afectados según la Conred que pues fueron Alta de la Paz y Zabal y Quiché y pues visitamos 10 comunidades de estos 3 departamentos y trabajamos pues una serie de textos fueron 11 crónicas y además pues trabajamos un análisis entrevistas y y un texto digamos más en profundidad para para explicar estos temas y bueno como les decía al inicio pues como como el plan era hacer algo transmedia también pues trabajamos un podcast y videos como el que como el que vieron hace un momento entonces bueno la idea de después de las tormentas era aprovechar pues estas historias como pues más recientes de personas que habían sido afectadas para hablar de otros temas más en profundidad como el cambio climático que nos parece pues un tema también fundamental que poner sobre la mesa pero también pues la situación habitacional digamos el acceso a la vivienda la situación alimentaria de las personas en Guatemala y la situación sanitaria en un contexto que como decía Diego pues es en el contexto de una pandemia que es que eso cruza todo lo que está pasando en Guatemala en este último año y medio ya casi y que hay que tomarlo también en cuenta o sea que este que es como capas capas de abandono sobre sobre personas que están que están sufriendo pues pues esta este pues abandono de nuevo brutal por parte de por parte del Estado entonces bueno la idea de este especial de después de las tormentas era mostrar esa tragedia del paso de las tormentas pero también mostrar pues las raíces estructurales y los efectos de la desigualdad en Guatemala o de las desigualdades lo cual pues cruza temas pues que que forman parte también de la línea docote pues como el tema de género el tema de las mujeres pero también el tema de pueblos de pueblos originarios que es uno de los temas a los que también les ponemos atención y entonces bueno el especial por eso tiene estos estos contenidos como les decía pues de crónicas y de audiovisual que muestran más cómo estaban o si cómo estaban en el momento en el que viajamos a las comunidades las personas los cultivos las viviendas pero también tiene este componente pues de análisis de profundidad para hablar de la necesidad pues de reforzar este sistema de crear políticas públicas y también estrategias pues de prevención que realmente funcionen ¿no? y pues en definitiva poner poner a la ciudadanía en el centro que es una ciudadanía que no debemos olvidar que es que digamos que el Estado la está dejando morir al final o sea los datos de de las tormentas de los efectos de las tormentas son brutales o sea estamos hablando no solo de personas que perdieron sus viviendas sino de personas que se murieron y parece que que no importaron y y no solo murieron durante durante las tormentas digamos durante esos días de noviembre sino que también pues el abandono ha hecho que que se siga muriendo a lo largo de estos meses ¿no? y es algo dramático y pues un poco un poco por ahí un poco por ahí fue fue la idea de trabajar este especial y de seguir dándole continuidad ahora y seguirlo alimentando digamos que es un especial vivo entre comillas porque porque seguimos pues incluyendo contenidos incluyendo dándole seguimiento en definitiva al tema y pues un poco por ahí sin duda era y es necesario dar a conocer la realidad de la de la población sobre las causas que que dejó las tormentas en este caso Eta y Ota ¿verdad? es una situación en donde pues muchas veces algunos medios locales en su momento sí pudieron dar a conocer hasta donde les alcanzaba pero una investigación más profunda creemos que ha sido escasa y pues este es un esfuerzo de prensa comunitaria y agencia Ocote ¿verdad? porque pues el estado está lejos de importarle la situación de la población es más no le importa ¿verdad? entonces bueno y una de las de las preguntas es para para ustedes como agencia Ocotea José David ¿cómo fue? ¿cómo ha sido para ustedes el acceso a la información mientras se trabajaba esta investigación o la especial que ustedes realizaron? ¿cómo lograron los datos que pues que se buscaban dentro de de este proceso? Ya gracias sí como parte de la investigación que hicimos desde agencia Ocote se incluía el realizar diferentes solicitudes de información pública las hicimos fueron más de 20 solicitudes de información pública a diferentes instituciones esto gracias a la ley de acceso a la información pública que nos permite tener acceso a bases de datos y a otro tipo de información que es necesaria para poder explicar fenómenos y crisis como las que causaron las tormentas de Tayota en este caso se hicieron solicitudes de información al Ministerio de Agricultura al Ministerio de Al Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de Desarrollo Social también a la Presidencia a la Vicepresidencia porque formaban parte del Gabinete Especial de Reconstrucción sin embargo pese a que formaban parte del Gabinete Especial de Reconstrucción hubo diferentes negativas en las respuestas que nos entregaron en el trámite de solicitudes de información pública eso realmente fue lamentable para nuestro trabajo investigativo porque se excusaban con el hecho de que la institución encargada de controlar todo el tema de la reconstrucción era el Ministerio de Comunicaciones cuando ellos también ejercían un papel dentro dentro del Gabinete y por ende tenían acceso a documentación y por supuesto a la copia de las minutos del trabajo que habían realizado dentro del Gabinete pero aún así decidieron decir que debíamos solicitar la información únicamente al Ministerio de Comunicaciones y en algunos casos sí logramos recibir respuestas de algunas instituciones pero no de todas por ejemplo la presidencia y la vicepresidencia fueron dos entes que nos negaron el acceso a datos que ellos podrían tener pese a que contaban con copia de las actuaciones y pues bueno gracias a las respuestas que sí recibimos por ejemplo del Ministerio de Agricultura el Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Comunicaciones logramos establecer que el Ministerio de Comunicaciones no había construido ninguna vivienda después de cuatro meses y que únicamente habían realizado visitas a diferentes lugares que habían sido afectados creo que ese fue uno de los hallazgos más duros que existiera un documento en el que se hiciera oficial que realmente no habían hecho nada creo que esa es una de las cosas más valiosas que logramos a través del acceso a la información pública y también por ejemplo también contamos con otra información que fue entregada por el Ministerio de Agricultura en el que se nos indicaba que únicamente se habían entregado libras de arroz y frijol a solo 16 mil personas damnificadas en todo el país cuando los afectados son más de 200 familias en todo el país que fueron afectadas por las tormentas ETA y IOTA y por ejemplo también el Ministerio de Agricultura en esta respuesta de solicitud de información nos decía que únicamente habían comprado tuberías que beneficiaban a mil familias a mil 200 familias cuando los afectados o sea son muchísimo más son 200 200 mil familias afectadas pero en general hubo resistencia a parte de los funcionarios para aceptar entrevistas sobre el tema de la reconstrucción por ejemplo el Ministro de Agricultura únicamente nos atendió una llamada que duró pocos minutos en realidad entonces eso impedía que nosotros tuviéramos respuestas a muchas preguntas que teníamos eso nos limitó demasiado porque teníamos un sinfín de dudas que al final no fueron aclaradas por la resistencia que hubo de parte del Ministro de Agricultura por ejemplo y en el caso del Ministro de Comunicaciones tras insistir en entrevistas no fue posible concretar ninguna entonces hubo una conferencia de prensa a la que fuimos y ahí se nos permitió hacer un par de preguntas pero es lo mismo realmente teníamos muchísimas más dudas y que no pudieron ser resueltas entonces creo que ese fue uno de los problemas que tuvimos pero también es súper valioso el poder haber tenido acceso a información que solamente pudimos conseguir gracias a la ley de acceso a la información pública y pues bueno Feliciana también hablando un poco acerca de la respuesta de los funcionarios ustedes como periodistas comunitarios pudieron tener acceso a autoridades locales a los alcaldes hubo resistencia también de parte de ellos a tener puertas abiertas a la prensa como vivieron ustedes ese tema durante su cobertura de su especial prácticamente pues de hecho se solicitaron informaciones a través de la de la vía pública también no pues es lo lo primero que se que se piensa pero sin embargo muchas veces no las mismas autoridades no tienen esa información entonces pues desde prensa comunitaria si se se hicieron varias solicitudes digamos al ministerio de comunicaciones al MAGA al ministerio de viviendas y pues a las municipalidades sin embargo sin embargo de una u otra forma si se logra obtener algunas informaciones a nivel general y pues como se mencionaba no este los departamentos más afectados las comunidades y y eso verdad pero lo que podríamos resaltar más en esta en esta especial o en esta investigación comunitaria es la información desde las comunidades ya esta información que se obtuvo a través de los líderes comunitarios desde las autoridades comunitarias y y toda esta situación verdad y siempre fue eh podríamos decir decir que durante la 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 tormenta si también se estaba trabajando ya una investigación desde eso entonces pero este esa información escasa digamos de aunque tengamos ese número de los de las autoridades comunitarias de preguntar cómo cómo está la situación a nivel de la comunidad pero la situación o las condiciones de las comunidades es en este caso yo creo que es a nivel del país y voy a hablar un poco de la región que en primer lugar varias comunidades pues no tienen energía eléctrica las más afectadas digamos pues no tienen ni ni señal de 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 pues para llamadas y todo esto ¿no? Entonces sí como que para poder trasladarse hacia la comunidad pues sí sí costó un un poco digamos porque uno no no sabe si hay acceso hacia la comunidad porque sí como decía Diego no la llegada a una de las comunidades pues solo la ruta desde la cabecera municipal hacia la comunidad se presentan grandes varios derrumbes de gran magnitud ¿verdad? Entonces si ha hecho eso hizo que la comunidad se queda incomunicada digamos pero sin embargo la mayor parte de la información se logra a través de las autoridades comunitarias en el caso de que los líderes comunitarios digamos ya tienen la información de cuántas familias se quedaron sin vivienda cuántas familias están bueno que seguían en una escuela o que seguían con albergadas con una familia ya se tenía esos datos desde las comunidades digamos y lo otro es de que estas mismas autoridades comunitarias ya tenían los datos digamos de las pérdidas digamos cada familia pérdidas más que todo en producción ya sea de café de cardamomo y de producción de maíz ya se tenía más o menos en cuerdas y ya valorado en económicamente entonces si es prácticamente se obtuvo esa información de esa forma y ya el resto pues se solicitó a las municipalidades a la conred y pues la forma que también ustedes lo hicieron entonces si lo dejarías que si en el caso a nosotros también nos pasó nos pasó lo mismo cuando en el caso por ejemplo de queja que estábamos buscando precisamente para la para la exposición los los nombres de las personas que habían fallecido después del derrumbe y preguntamos a conred preguntamos a la municipalidad y estuvimos buscando por todas partes y al final pues a través de los mismos vecinos de la de la comunidad fue que nos dieron esos ese listado que todo hay que decirlo en los datos de la de la conred hablan de 54 personas fallecidas por las por las tormentas y bueno 100 desaparecidas que pues a estas alturas se asume que se suman a ese listado de fallecidos pero pues sigue sigue dando el número en conred de 54 personas fallecidas cuando por ejemplo en quejado pues se registran bastantes más con nombres y apellidos que que ya fallecieron entonces es es también pues encuentro ese paralelismo que las mismas comunidades fueron las que nos dieron datos más fiables y y pues te quería preguntar Diego pero igual Feliciana si quieres contestar la pregunta está bien pues que la contesté los dos pues pensando sobre todo en el tema de que por ejemplo pues nosotras en Ocota estamos en en la capital y pues nos desplazamos en este caso para 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 ir a las comunidades y para conocer la realidad de las comunidades y aunque la cobertura pues sea de días o sea de pues un tiempo largo al final pues la realidad es que regresamos de nuevo a la capital tenemos yo creo que ese ese privilegio digamos de de poder regresar a un lugar y de muchas veces no quedarnos en 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 un lugar donde de pronto y tenemos nos enfrentamos a esa inseguridad que pueden tener muchas veces ustedes como periodistas comunitarios de estar reporteando y de estar cuestionando a los poderes locales y pues estar en el mismo en el mismo espacio y muchas veces enfrentarse a pues a la inseguridad y lo hemos visto a lo largo de pues de los últimos años pues con con periodistas comunitarios que se han enfrentado pues a a esas situaciones de inseguridad en 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 diferentes departamentos entonces bueno te quería preguntar Diego y pues eso Feliciana si también quieres responder si en el caso de este especial de Entre Tormentas pues vieron se vieron con alguna situación pues de de inseguridad o pues que no se sintieron completamente seguros o recibieron algún tipo de de comentario por parte de de las autoridades ya sea también en este especial o en otros eh temas que hayan trabajado pues por ejemplo relacionados con con ambiente ¿no? que es un tema bastante eh complejo a veces Bueno eh Carmen claro yo creo que una de las de las primeras dos situaciones que 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 tenemos que tener presente es uno eh la exposición que uno se enfrenta ¿no? al momento de hacer coberturas en el campo ¿no? eh como le digo con en en esta pandemia sería una de las eh sería uno de los primeros riesgos que uno empieza a correr al momento de eh de hacer coberturas ¿no? en campo eh un segundo es de que eh los territorios que prensa comunitaria eh profundizó más la investigación eh siempre mantienen como un un estado de vulnerabilidad ¿no? y de riesgo permanente eh recuerdo perfectamente cuando fuimos a a a a Nebach a en Kiché que justo yo creo que un metro no ni siquiera es un metro creo eh que íbamos pasando en el vehículo cayó cayeron grandes piedras ¿no? en el camino eh en ese momento cuando íbamos pasando era una tarde de lluvia y prácticamente uno dice ¿no? como persona ojalá que no caiga otro ojalá que no caiga otro un derrumbe adelante ¿no? pero te 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 sorprende más ¿no? y si te sobrepasa cuando cuando justo en frente de del vehículo que llevábamos a unos cinco metros iban iban un grupo de de mujeres con sus hijos eran un grupo de personas de quince personas aproximadamente la mayoría eran niños de menores de edad y la pregunta que nos que nos surgió en ese mismo momento es de que si ese derrumbe o esas piedras hubieran caído en ese momento que ellas iban pasando ¿quién estaría reportando eso? ¿quién sería el testigo en ese momento? creo que eso es otro de los riesgos uno de los peligros a la cual uno se expone digamos de que al momento de hacer estas coberturas durante en estos territorios durante estas emergencias y aunado a eso como decía en un primer momento como prensa comunitaria no solo hacemos como un ejercicio periodístico de de ir a cubrir y luego nos regresamos sino que estamos permanentemente en esos en los territorios ¿no? entonces la situación de riesgo y la vulnerabilidad aumenta más como en este sentido por ejemplo uno de los de las investigaciones de los reportajes a profundidad que realizamos en 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 pico de oro y mollejón esta comunidad quedaron están encerrados por el río salinas y y por casi más de 300 hectáreas de de palma de aceite ¿no? haciendo una comparativa sean como aproximadamente trescientos ochenta estadios de fútbol que circulan esta comunidad y y y las comunidades cuando llegas ahí te dicen mira no 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 por favor tengan cuidado al momento de tomar fotografías tengan al momento de tomar videos porque existen amenazas reales de parte de las industrias de de la industria palmera ¿no? y y cómo y y y y y está a tal grado el la el nivel de peligro a lo que a lo que se enfrenta a lo que nos enfrentamos en las comunidades es de que durante esta emergencia en en la comunidad de pico de oro como esta industria de Tic Industrias que es un palmero un una empresa palmera de aceite que que le dijo a las comunidades en decir mira si se inundó el río no tienen derecho a pasar por 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 mi territorio no por el terreno por las palmas si alguno de ustedes llega a pasar aquí y aparezca muerto que no nos vengan a reclamar después y y y y es es ese nivel a lo que a lo que uno se enfrenta ¿no? al momento de hacer ejercicio periodístico comunitario porque sigues presente en ese territorio y también ese peligro está en ese mismo territorio y y no solamente en este en este caso sino que existen otras investigaciones que hemos hecho donde varios de nuestros compañeros han sido criminalizados de manera judicial y que se tuvieron que muchos tuvieron que salir de sus territorios para resguardar su vida no entonces creo que esta situación es muy muy grave y muy difícil que atenta en contra de la vida del ejercicio periodístico comunitario traigo a colación otro ejemplo en este caso una investigación que estuvimos realizando también que se llama green blood o sangre verde que se desarrolló en Izabal en el store Izabal donde esta empresa de níquel como las comunidades se organizaron y se movilizaron porque apareció una mancha roja en el en el lago en el lago de Izabal y y como la violencia desde el estado desde las fuerzas policíacas son muchas veces son los instrumentos que son utilizados para perseguir y a tanto a periodistas comunitarios y también a las autoridades y comunidades organizadas entonces son es de alto riesgo es de mucho riesgo hacer ejercicio periodístico en comunidades reportando digamos documentando y visibilizando estos crímenes estas políticas políticos de son políticas de exterminio en contra de las comunidades indígenas comunidades originarias a tal punto que el estado sabe que existen pero no hace nada para resguardar su vida y un claro ejemplo un dato concreto sobre esto sucedió en Nebach donde cinco comunidades estuvieron incomunicadas durante más de 35 días la municipalidad envió a un grupo de personas de rescatistas en esa comunidad vieron todos los derrumbes y dijeron no aquí no podemos pasar mejor nos regresamos se regresaron y no fueron a atender la comunidad y consta en documentos en estas solicitudes de acceso a la información que nosotros realizamos entonces no solamente es el ejercicio periodístico sino que las comunidades también siempre están en ese peligro constante al denunciar y documentar estas violaciones a los derechos humanos y a los derechos territoriales que hacen estas industrias extractivas a las a los monocultivos en los territorios de las comunidades o de los pueblos originarios bueno no sé si Feliciana quiere agregar algo yo creo que lo importante considero de estas investigaciones es la comunicación que también hubo entre las autoridades comunitarias también me acuerdo de un caso bueno por la seguridad prácticamente cuando estuvieron los compañeros allá en el las autoridades en algún momento mencionaron que no pueden ir a estas comunidades por seguridad entonces precisamente son comunidades donde hay presencia de empresas y empresas de con licencia o sin licencia de extractivismo en el caso de árboles entonces también la hidroeléctrica por ahí entonces si esto fue como también límite de llegar a algunas de las comunidades más afectadas porque allí ya no se pudo pudo llegar por eso mismo entonces siempre hay cuestiones que limitan la investigación y pues también esto lo de uno a veces se espera llegar a una comunidad para hacer o cumplir a lo que uno va pero muchas veces no se da entonces también para digamos para para ustedes como agencia Ocote o para José cómo esperaban encontrarse con lo que con lo que se vio desde las comunidades no si si fue así o fue otra realidad no entonces también eso sería importante conocer desde la desde la investigación que ustedes hicieron si la cobertura fue una experiencia super dura yo antes solo había cubierto un desastre natural que fue el caso de Cambray pero no se comparó nada con esta cobertura especial que hicimos desde agencia Ocote eran kilómetros y kilómetros de destrucción y de diferente tipo de destrucción por ejemplo en ese momento toda la cobertura estaba centrada desde los medios de comunicación en Campur como la más afectada por las tormentas de Tayota era la que veíamos en diferentes medios de comunicación tradicionales pero luego cuando llegamos a Izabal el darnos cuenta que realmente las condiciones eran igual de graves fue muy duro porque no se hablaba de esas comunidades entonces encontrarnos con comunidades que tres meses después de la tormenta aún vivían entre lodo o que estaban regresando apenas y que estaban volviendo a construir las casas porque quedaron destruidas las de ellos que tenían anteriormente fue super duro también eso fue en el caso de Izabal en Morales llegamos a otra comunidad en la que la gente después de tres meses todavía no tenía acceso a agua porque las tormentas destruyeron todas las tuberías y dependían del agua y en otros casos sino la mayoría era el tener que ir al río a buscar y por ejemplo cuando llegamos a ese pueblo una de las alternativas que había encontrado la población fue el volver a utilizar los pozos que desde hacía muchos años no usaban entonces tenían que limpiarlos para poder tener acceso a agua realmente eso fue muy duro de ver porque nunca había tenido una experiencia similar como le repetía solo había tenido la experiencia de cubrir la tragedia del Cambrai allá en 2015 si no estoy mal entonces sí realmente fue muy duro y también como parte de nuestra cobertura especial desde Agencia Cote visitamos la zona reina en Quiché y llegar hasta allá realmente fue un reto la carretera apenas está en construcción nos tardamos más de 14 horas en poder llegar por lo lejano que está y las condiciones del camino llegar hasta allá y encontrarte con comunidades que no tienen servicios básicos como la electricidad que no tienen acceso a agua potable que apenas llega la señal de internet y que solo llegan a algunas áreas en otras no hay totalmente fue duro o sea todas las imágenes lo que yo veía me recordaba mucho a estas imágenes y postales que ves en documentales o en exposiciones de los años 80 entonces sí realmente fue una experiencia completamente dura creo que que si que si de alguna forma te 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 hace ver todo de manera distinta el volver a darte cuenta de esa desigualdad que hay en el país creo que eso fue una de las cuestiones que más me pegaron el viaje a zona reina sí yo creo que uno se imagina lo que lo que ve y pues se imagina encontrarse con eso en la misma comunidad pero este como lo que decía Diego solo lo que ya se vio y uno va a conocer un poco más sobre esta situación pero sin embargo en el transcurso del viaje digamos hacia las comunidades uno se encuentra con otras situaciones por ejemplo pueden haber derrumbes en ese mismo momento y la situación de las comunidades que aparentemente ya todo está calmado digamos ya la lluvia dejó de pasar pero cuando uno se da cuenta las familias siguen en una escuela me acuerdo también que en una de las comunidades que ocurrió allá en Neva es de que las personas estaban en reunión la estaban a pesar de la situación que se vivió las familias todavía tenían esa capacidad de superarla había una familia que se veía contenta en una reunión estábamos también nos estaban presentando para esta investigación o este reportaje y cuando la señora nos dice yo todavía vivo en la escuela y aquí tengo pues estaba preparándose porque era cambio de año nuevo digamos el cambio de autoridades mi esposo va a ser el próximo alcalde entonces en la escuela me dieron la opción para hacer llevarles a cabo los preparativos entonces toda esa situación que uno con quien uno se topa en ese mismo momento y así como eso no es lo que se imagina inicialmente lo otro es que comparto lo que decías José sobre yo no viví la guerra digamos pero sí o sea toda esa situación en fotografías en videos y todo entonces uno se encuentra con las afectadas o los afectados en la comunidad y comentan reciben ese momento de la guerra esto es como la guerra uno no sabe mantenerse en la casa porque de un momento a otro cae derrumbe o uno todo esto no entonces sí existía eso de que la mayoría de la población o las familias no querían dejar sus hogares a pesar de las condiciones que no están entonces igual en los otros territorios donde se tuvieron esta situación no entonces ni es es eso ¿no? Sí es me gustaría agregar algo con con respecto a esto creo que son son varias formas de impactarte ¿no? es un impacto que recibes en ese momento cuando cuando están sucediendo las tormentas ¿no? y estás ahí ayudar a las personas cubrir documentar ¿no? entonces es 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 muy fuerte y y ya con con la siguiente fase cuando ya hayan pasado las las tormentas también te te sobrepasan ¿no? como como persona al momento de ver estas realidades como decíamos no solo es en ese momento sino que han sido por por años gobierno tras gobierno esas condiciones de vida así así han sido uno de los casos que a mí me impactó mucho es el de una madre de familia que que fueron durante muchos años ellos lucharon para que una empresa donde trabajaban les diera su tiempo ¿no? su tiempo de trabajo que les habían dicho y lo que les dijeron bueno no les podemos pagar pero quédense con un pedazo de tierra hasta arriba de esa montaña tenías que caminar unas dos horas a pie para llegar desde la carretera hasta su vivienda cuando sucedió las tormentas el agua empezó a bajar correntadas de agua en frente de la montaña y ellos decidieron subir más encima de la montaña y esta madre de familia llevaba a su bebé de la mano ya estaban arriba de la montaña cuando se recordó no llevaba nada de comida y por ese amor por esa por querer atender a su hijo decidió mejor voy a ir a regresar a traer comida para mi hijo para mi bebé y cuando regresó a su casa fue cuando ocurrió el derrumbe y ella murió falleció relatos de esa magnitud se vivieron cientos de esas historias en las comunidades y a tal punto de que el estado el gobierno de Guatemala las instituciones que deberían de tener esos datos no lo tienen y yo creo que para ellos es mejor si no llegan esos datos les ahorraría trabajo pero pero si han pasado muchos de estos casos seguramente no se lograron documentar en las comunidades pero si existen de en esa situación es es mucho mucho el impacto que te genera estar en ese momento haciendo esa cobertura y te sobrepasan como persona no como 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 persona al ver esa realidad bueno yo creo que ya llevamos como un poquito más de una hora que estamos hablando no sé que que podemos seguir conversando un par de minutos más o que piensan ustedes Carmen José David también y no sé si de pronto hay preguntas si tienen preguntas por acá o las quieren poner en el chat o quiere alguien hacer alguna a viva voz si quiere pues levanta la mano o de una interrumpen interrumpen interviene y si no pues de pronto bueno Melissa Rabanales creo tienen una pregunta hola que tal yo le quería hacer una pregunta a Diego y es que noto como un paralelismo en lo que sucedieron digamos en las tormentas con lo que está pasando ahora digamos con lo del COVID que que son las mismas comunidades son las mismas personas afectadas las que hacen redes de apoyo y ayudan a sacar adelante a su comunidad verdad y que eso creo que es valioso también decirlo y yo lo que quería preguntarte también es cómo conciliar digamos esta idea de o cómo reportar digamos estas redes de apoyo sin dejar de visibilizar que debería hacerlo el estado porque a veces podemos caer tal vez en como romantizar la solidaridad y decir bueno pero están haciendo entonces también no sé cómo desde tu experiencia cómo no poner siempre a las víctimas como como víctimas y que sí son pero pero que también son son actores y actrices importantes en su comunidad sin dejar de decir bueno también es parte y culpa del gobierno no sí yo creo que yo creo que aquí algo que tenemos bueno muchas gracias por la pregunta yo creo que algo que tenemos que tener presente en un primer momento es de que las comunidades históricamente siempre han estado organizadas no surgió su organización su forma de solidaridad de en momentos de crisis no no inició hace unos cinco o diez años es de manera histórica que las comunidades siempre han estado organizadas pero también es uno de los principios de los pueblos originarios en apoyarte no no es una forma de decir bueno no nos importa el gobierno si no lo hace estamos nosotros no es así sino que al momento de que ellos accionen es una voz de protesta también es una voz donde se puede visibilizar de que la misma comunidad ha logrado de manera histórica que sobrevivir entre ellos mismos es muy importante esto lo que decía preguntó Melissa es de que en esta emergencia no solo en esta emergencia sino que en otras en algunas comunidades de durante Ete y Yota en yo creo que esto pasó en Ixcán unas personas se quedaron sin terreno sin vivienda sin cultivo sin cosecha sin nada pero fue la misma comunidad en una asamblea comunitaria que decidieron bueno de estas tierras comunales les vamos a a otorgar nuevamente el derecho a estas personas que lo perdieron todo pueden reinstalarse en este lugar es como en esa misma comunidad al momento de que ellos tienen el derecho o la titulación de sus tierras comunales también pueden ser una respuesta muy muy importante durante estos momentos es muy válido y creo que es muy importante hacer una relación con la coyuntura nacional en la que estamos ahora como desde el estado de guatemala no logra responder en ese en ese momento de emergencia carmen mencionaba de que en quejá por ejemplo y en campur como la con red nueve meses después de las tormentas no ha logrado ni siquiera brindar una una respuesta técnica o científica a lo que realmente pasó y para que para que el viceministerio de viviendas pueda reconstruir las viviendas les pide una certeza jurídica de las tierras es un proceso que puede durar años y de nuestra parte de las investigaciones que hicimos de las múltiples entrevistas y solicitudes de acceso a la información pública que realizamos el viceministerio de viviendas dijo de que mira desde las tormentas ágata la tormenta ágata yo creo que pasó en el 2009 2010 hasta este año les está resolviendo la situación de vivienda a estas personas afectadas 11 años 11 años tuvieron que esperar las personas para que el estado de Guatemala les diera una respuesta entonces creo que esto es muy muy importante no es resaltar no es resaltar sino que evidenciar y documentar de que esta respuesta de las comunidades siempre ha existido solo que no ha sido cubierto por los medios corporativos de comunicación no no existe eso por eso es muy importante para nosotros como prensa comunitaria hacer periodismo de la comunidad para evidenciar estas formas de organizaciones de las comunidades y responder durante estos momentos críticos que pueden pasar las comunidades espero haber respondido de manera oportuna a su pregunta muchas gracias si muchas gracias y estaba viendo que hay otra mano levantada de Ángel Mazariegos así que dale Ángel sí hola a todos y todas bueno yo quiero preguntarle a Diego y a Feliciana justo en la línea de esta respuesta que contaba Diego de la lentitud de respuesta del Estado si conocen algún caso en que las poblaciones se hayan organizado para alcanzar a través de la política como como un camino más rápido para para luego beneficiar a las mismas comunidades a la a la política te refieres perdón a a las a las personas que están ejerciendo un cargo actualmente en algún en alguna dependencia del Estado me refiero como a estas organizaciones que han demostrado si tener la organización para responder si han utilizado digamos si han llegado al Estado digamos cuál es el camino no sé si estoy si me estoy dando sí yo creo que estoy tratando de captar digamos de que tu pregunta yo creo que no no tenemos o o puede ser de que haya existido en la en tiempos atrás pero en la actualidad durante esta esta investigación no no hemos encontrado eso pero yo creo que eso es muy importante y muy válido por eso es de que el ejercicio de estas investigaciones que hemos hecho no solamente quedan en unos sucesos que fueron provocados por dos tormentas sino que esto tiene que ver con toda la coyuntura como las comunidades están realmente organizadas y y tomo un ejemplo específicamente de la comunidad de trapichitos de nevaj quedaron 37 días sin comunicados sin agua sin alimentos sin acceso a transporte sin medicamentos nada absolutamente nada como estas estas comunidades realizaron realizaron caminata que duró aproximadamente 16 horas desde su comunidad hasta enfrente de la municipalidad creo que sucedió un 2 de diciembre exigiendo sus derechos de decir mira nosotros estamos aquí por favor responde responde para nosotros tenemos necesidades sus demandas hasta el momento no han sido atendidas nueve meses después de eso desde las comunidades de lo que se tiene certeza realmente es de que no creen en esta estructura política o del estado que tenemos actualmente porque no funciona para las comunidades no responde a las necesidades de las comunidades no solamente durante las emergencias creo que es aunado a todas estas situaciones que han sucedido de manera simultánea durante muchos años es por eso de que surgieron estos paros plurinacionales en las últimas semanas en los últimos días donde la exigencia de las comunidades es decir este estado ya no responde esta forma de organización oficial no atiende las demandas de las comunidades no responde a eso entonces creo que es a partir de ahí como las comunidades empiezan a exigir y a reflejar de que a buscar un camino a una unidad entre pueblos para lograr quizás en un futuro cercano como dice Ángel que las mismas comunidades sean las que deciden por sus territorios por sus derechos y de la manera como atender en estas emergencias y garantizarle el derecho humano los derechos básicos a toda la persona y a los derechos a sus tierras eso sería de mi parte lo que te puedo compartir por ahora espero haber respondido oportunamente muchas muchas gracias Diego por tu respuesta pues bueno vamos a ver si hay alguna otra pregunta o ya cerramos este conversatorio yo no sé si Feliciana iba a decir algo más que quito su micrófono lo siento un poco para complementar la respuesta anterior creo que si las comunidades antes de la tormenta no vivían en condiciones pues sin las condiciones que el estado debería de brindarle en medio de una pandemia y pues la atención el acceso a la salud la justicia y toda esta situación pues podríamos decir que desnudó prácticamente la capacidad del estado de atender estas comunidades y pues podemos decir que algunos políticos pudieron aprovechar este este momento si en el caso de la región se dio que algunos políticos empezaron a llegar a las comunidades pero el esfuerzo más grande de atender estas comunidades es la organización comunitaria pero una cuestión que se valora mucho es el apoyo de los migrantes los chiles que están en los estados unidos desde digamos el amanecer de hoy digamos ya había derrumbes en las carreteras y los migrantes ya estaban respondiendo o sea en ese mismo día en esa misma tarde ya estaban respondiendo con el apoyo a limpiar las carreteras el pago de los tractores o las máquinas que están ahí y eso es un costo muy alto porque cobran por hora y algo que el alcalde municipal bueno el gobierno incluso llegan a estos lugares y se ponen el chaleco y se hacen pasar de que si son ellos los que están trabajando algo que que también indigna a la población entonces es una cuestión que que si se vio y seguramente en en varios lugares y los migrantes son los que apoyaron bastante esta esta situación y lo siguen haciendo hasta el momento o sea después de la tormenta y ahora la situación sigue igual las condiciones de la carretera siguen habiendo derrumbes y las comunidades están resolviendo sus sus problemas digamos y el estado sigue robando sigue pues haciendo lo que lo que hace sin importar las poblaciones las comunidades afectadas por la tormenta ¿no? Entonces si eso podía complementar un poco muchas gracias Feliciana pues bueno les agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes en este conversatorio le agradecemos a Diego a Feliciana y también a Carmen por estar en este espacio pues bueno damos por finalizado el conversatorio y espero que puedan ver nuestros especiales entre tormentas de prensa comunitaria y después de las tormentas en agencia Ocote y puedan visitar y ver todo el trabajo que se realizó que consiste en crónicas videos y un podcast en el caso de de agencia Ocote además también los queremos invitar a después de las tormentas náfragos en su propia tierra que es una exposición que se está presentando actualmente en el centro cultural de España está disponible esta exposición hasta el 21 de agosto y pues bueno muchísimas gracias por todo nos despedimos y gracias por estar acá con nosotros